Espera Dale Ahora, espera Y así es la vida Espera Y así es la vida A veces te sonríe No era mal, todo eso Oye Y así es la vida Y así es la vida A veces te sonríe A veces te maldice Con la luz del día A veces te cuestionas A veces te emocionas Y con la dura noche te pones Momentos a pensar Si te vas A acercarte Y te tomas Y correte Y te indes Y te emocionas Y te emocionas El amor que por ti te pides y te gusta de este mundo Toda la muerte te ven en tu vida Pierdes en las pernas y jugó al aire No quedas con cabeza No quedas con cabeza Tú y yo siento la muerte siempre Tú y yo no hay que pensar ¡Hala! Esta, esta